Salud Sin Daño empezó hace 20 años en Estados Unidos, cuando la ciencia entregó información donde decía que algunas de las sustancias más tóxicas que existen, que además son cancerígenas, provenían nada menos que de la quema de basura de hospitales. Entender lo que hacemos en Salud Sin Daño es aplicar el sentido común. Es imposible tener gente sana en un planeta enfermo. Cuidar nuestra salud supone trabajar para que todos tengamos agua segura, aire no contaminado y alimentos saludables. Y así lo están entendiendo miles de personas que trabajan con nosotros apoyando esta misión. Salud Sin Daño ha contribuido de manera importante en el intercambio de saberes y en la construcción del conocimiento para el mejoramiento de la calidad de vida y salud de las comunidades de mi país. Para nosotros ha sido un tremendo aporte en la implementación de la sustentabilidad en nuestra resistencia. Agradecer a Salud Sin Daño por su existencia y por todos los programas que ha desarrollado en el sector salud. Nos ha ayudado a tener una conciencia distinta y a tener actividades todas en pro de la salud ambiental. El enorme aporte que hace Salud Sin Daño a la construcción de una sociedad más saludable y a prácticas más saludables en el campo de la salud. Es un orgullo trabajar y que nos acompañen diariamente en nuestro trabajo con un soporte científico serio e internacional. Parabéns a Salud Sin Daño. Salud Sin Daño. Feliz cumpleaños. Un gran abrazo por sus 20 años y sigamos trabajando de manera común. Ahora queremos seguir creciendo, queremos seguir consolidando esta gran transformación. Queremos llegar hasta las personas que cuidan de su salud y la de su familia. Apóyenos. Doné a Salud Sin Daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!